puede ir bastante guay así como la llevo no tiene fuego rápido esto no con lata voy a probar así a probarla únete andrés es que está está intentando invitarme todo el rato pero tienes que ir compi es que muy fácil unirse saúl se ha unido juan miguel también se ha unido el único que quiere jugar un et es que está grupo abierto que no entiendo por qué no te deja cuando se pierde una vez intentando el otro rato cuando esté grupo abierto te unes este grupo abierto o sea está grupo siempre abierto espera que haya hueco le das a unirse y se unirá enseguida es que no no entiendo no no comprendo combi todos mis suscriptores siempre se han podido unir siempre y toda la gente que tengo agregada siempre se han podido unir a mí además que lo tengo abierto para que los pudáis unir no es que no comprendo sin silencio mortal tío me va a costar bastante la verdad es sin silencio inmortal pero bueno más agua sin silencio a ver qué tal es que se escucha muchísimo los pasos tío y más aquí la nieve sabes vale escucha mi propio pasos mi huevo loco tío qué perro qué perro mira tira nada por tirar hemos tomado el control bueno que va coincidir es no se puede tío sin silencio no se jugar tío hemos perdido el control nos hemos alegrado me MJ abatido a abatido a ¡Vale! Se la ha fumado. ¡Vale! ¿Qué puede? No sé. ¡Vale! ¡Vale! Buenas, a triple Buena esa No sé, ya veremos, a ver Por ahora me va bien, ¿sabes? Triple de colega No sé dónde están, tío, van a mandar una partida ya, me cago en Dios ¿Dónde está la peña, tío? No me acuerdo de ponerme destreza, tío No sé dónde está la peña, tío Vale, ¿están por ahí o qué? Vale, no sé qué racha llevo, creo que la de... Ah, ¿dónde está la partida, tío? Uno menos Puta racha llevo, tío No me sale la racha, no sé por qué, tío ¿Qué racha llevo, tío? 36, 2 voy, pero no sé qué racha llevo, tío Entrega de suministros lista Da, 15, pero... ¿Dónde cojones están ahora, tío? No sé dónde están, tío Llevo la de 15, tío, llevo la de 15, pero no sé dónde están, tío Se está conectando la peña Vale 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 Llevo la de 20, casi Me queda una por la de 20, me parece Vale Vale La de 20, tío Llevo la de 20, no me da, tío Creo que saca la nuque, tío Yo creo, si no me matan No me matan Tío Torque eliminado Me queda una, tío Me queda una por la de la nuque, tío Va, me he quedado... Nada de la nuque, tío Nada de la nuque, tío Ay, dios mío Nada de la nuque, tío A 5, no sé cuánto A 5 por ahí, no sé cuánto me he quedado No sé cuánto me he quedado No sé cuánto me he quedado Hola, compi Para promoción debéis estar suscrito, lo único que pido, ¿vale? Hola, Tegari ¿Cómo estás, tío? Bienvenido, Tegari Al canal 54.2 Está bastante guay, la verdad Bastante guay Creo que me he dado una para brutal 6 para la nuque Creo que estaba 6 para la nuque Y tenía el mapa bastante bien controlado Sabía por dónde renacían todo el rato No, lástima, no lástima Vamos a ver Medallas No ves, implacable Me faltaba una para brutal Una para brutal Y me faltaban Bueno, total 6 para la promo Digo, en total 6 para la nuque, perdón Uy, ese sí de mi primera nuque con VMP Pero me ha tocado hoy la VMP Bueno, implacable está bastante bien Falta una Pero bueno, 54.2 Nos hemos quedado Resumen Estadísticas 54.2